1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 Algo de tiempo perdido, es mi culpa lo sé En ese andar confundido, te lastimé En esos días mareados no supe expresarme, no estudié nivel Acá estoy, no te lo solucioné Ven corazón, ven a mi lado y acariñame, ven corazón No seas ingrato y no te apartes de mí Acá me tienes aceptando el reto, aquí me quedo, ese es mi lugar Tuve tanto miedo de perderte, nada nos podrá separar Ven corazón, de mi mirada y acariñame, ven corazón No seas ingrato y no te apartes de mí Sé que te bailes y te enseña el cuerpo La vida ya no toma en cuenta Y acaso a mi cuerpo, esperándote No seas ingrato y no te apartes de mí No seas ingrato y no te apartes de mí No seas ingrato y no te apartes de mí ¡Gracias!